UTS denuncia que el Hospital Psiquiátrico Santa María se encuentra en malas condiciones edilicias y con tareas irregulares del personal. Habrá asambleas en todos los turnos y exigen que la situación cambie. Lamentablemente la situación es crítica por varios puntos. Uno de los puntos es la falta de infraestructura. Nosotros habíamos hecho un relevamiento hace tres meses con una legisladora, con la licenciada Mondino. Se había presentado al ministerio, el ministerio vino, tomó cartas en el asunto, lo iba a arreglar, no arregló nada. Esta falta de infraestructura ha traído repercusiones en la salud de los pacientes que son atendidos allí y también en el personal. A eso le vamos a sumar la falta de personal para limpieza y a eso le vamos a sumar también la falta de insumos. Y lamentablemente esta situación que ha traído estas afecciones ha recaído también en la persecución que está teniendo el personal de enfermería, lo cual se va a elevar un informe hacia el Departamento General de Enfermería de la provincia, ya que se está obligando al personal a efectuar tareas que no les corresponden. El Hospital de Santa María cuenta de los pabellones que tienen en el previo, más unas casas diseminadas en Cosquín. Los enfermeros que tienen que ir a esas casas en Cosquín tienen que cumplir con la tarea de limpieza, lavar la ropa del paciente, limpiar la casa de los pacientes que están allí, darles de comer, cocinar muchas veces y también tienen que administrar el dinero que es del paciente. Por ejemplo, en lo que refería a infraestructura, el no tener agua caliente o una calefacción ha hecho que los pacientes con enfermedades psiquiátricas que tenemos caigan con enfermedades respiratorias. A la baja de insumos, también esas enfermedades han repercutido en el personal. El personal va a ser contratado, la mayoría de ellos, están en una persecución constante, no pueden cumplir con el reposo adecuado, se tienen que reintegrar antes y la afección respiratoria recae mucho peor. Entonces, el riesgo es hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a exponer tanto al paciente como a nuestros compañeros. Vamos a hacer visitas, vamos a hablar con los jefes a cargo y vamos a exigir que comiencen las reparaciones que ya estaban programadas desde hace tres meses atrás. Y las asambleas van a ser todos los días.